¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a Death, ¿vale? Este juego es básicamente un Death by Daylight, pero en el fondo del mar y en lugar de ser un asesino al enemigo son los tiburones, ¿vale? Eh... Somos unos cuantos buzos, ¿vale? Que tenemos que sumergirnos en cada partida y encontrar unos tesoros, ¿no? Vamos aparte con un robot de estos submarinos que es donde vamos almacenando los tesoros y cuando tengamos todo el oro que necesitamos tenemos que salir del mapa. Es parecidísimo al Death by Daylight, solo que este salió antes, ¿vale? Hay dos bandos, tiburones y buceadores. Los tiburones son máximo dos, si no me equivoco. Hace mucho que no juego. Y los buceadores no me acuerdo, la verdad. Hay diferentes modos de juego. Está sangre y oro y caza del megalodón. Eh... Si jugamos a caza del megalodón es únicamente un tiburón y todos los buzos contra él. Hay que cazarle, ¿no? Pero a mí me mola más sangre y oro. No obstante, si el juego tiene apoyo, os traeré diferentes modalidades, ¿vale? Vamos a jugar como buzos, así, para tener este contacto con el juego. Ya os digo, es un Death by Daylight en el fondo del mar. Y aparte, o sea, da unos sustos el juego brutal. A mí me pone más nervioso aún que el Death by Daylight, ¿eh? Os lo aseguro. Así que bueno, buscamos partida y nos vemos ahora. Bueno, ya estamos entrando. El mapa es Galeón, que es como un barco pirata hundido, ¿vale? En el juego hay una tienda que conforme vamos haciendo puntos, podemos ir comprándonos armas mejores para darle zapatilla a los tiburones. Mientras que los tiburones, conforme van haciendo puntos, se pueden ir comprando diferentes tipos de habilidades, ¿vale? Pues para que no le detecten los sensores que podemos poner, para ver dónde ponemos minas, etc. ¿Vale? Está muy bien pensado. Ya os digo, es muy Death by Daylight, muy Evolved también, solo que en el fondo del mar. Así que bueno, en primeras me voy a comprar este armita. Ya que como sabéis, he subido alguna que otra vez este juego y me va bien, ¿vale? Ese arma. Vamos a comprar también bengalas, a tope. ¿Vale? Así que estamos listos. Estos dos de aquí son los tiburones, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver si no nos llevamos muchos sustos. Suena también mucho, o sea, el latido del corazón también está presente, ¿vale? Muy Death by Daylight también. ¿Vale? Cuando está cerca el tiburón nos empieza a latir la patata ahí a tope. Así que bueno, como estáis viendo me he quedado con 100 dólares. Entonces, conforme vayamos consiguiendo oro y metiéndolo en el robot que nos acompaña, que como os digo, es como el almacén, nos irán dando más dinero y con ese dinero pues nos ponemos más OP, ¿vale? Mi intención es conseguir las duales de estas pipas que meten una pasada. Y luego aparte comprar más accesorios, ¿vale? Vamos a ver. Las bengalas si las tiramos y pasa un tiburón nos lo marca, ¿ok? Así que, como estáis viendo empezamos así tal cual. Me pongo el cuchillo porque se esprinta más. Y tenemos también esto que es para reparar el robot en caso de que un tiburón nos lo rompa, ¿vale? Así que, vamos para allá. Madre mía, que nervio el loco. Ese es el robot. Mira, 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 mira. Ah, aquí no hay. Me meto dentro, ¿eh? Del tirón. Aquí, 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 aquí. No me lo quites, amigo. Están aquí ya, ¿eh? Ojo. Mi madre, está aquí, ¿eh? Todavía no tengo suficiente oro. Vale, muerto. Madre mía, se partió en dos el tiburón con la mina, ¿eh? Y fuera. Vale, como estáis viendo, gente, si te pilla un tiburón estás muerto. Le puedes dar cuchilladas, pero... Ya os digo. Es muy difícil que te lo cargues. Tiene que ir muy tocado de vida, ¿vale? Mira, aquí. Está esto, necesito. Vamos a quitarnos de aquí, loco. Porque entran y la liamos, ¿eh? Dale, loco. Muerto. Buenísima. Cuidado, cuidado. Buena. Madre mía. Hay que esperar a que el robot abra la malita caja fuerte. O sea, el malito cofre, que como estáis viendo está ahí. Son solamente dos tiburones contra cuatro buzos, ¿vale? Está aquí. Madre mía. Vámonos. Estamos ahí. Como veis, lo que hemos pillado el oro. ¿Has pillado aquí, eh? Le di, ¿eh? Tiburón herido, loco. Muerto. Buena. Buenísima. Venga, y seguimos aquí pillando... Oro, gente. Cuánto lo tenemos. Ponemos ahí. Tenemos una bengala. Quita, quita, quita. Ojo. Ojo que viene, ¿eh? Está arriba. En el techo. Mierda. Hay que ser muy preciso porque, como veis... Tiene poquitas balas, ¿eh? No, aquí los dos no, loco. Ese colgado se va por ahí de todo, ¿sabes? Está ahí, está ahí, parado. Pillao a uno, loco. Hostia, y tuvo la suerte que lo salvó el compi, ¿eh? Esta gente sabe jugar, ¿eh? Vale, bueno, se los cargaron. Llevamos aquí a tope. Fuera, fuera. Está fuera, loco. Marito tiburón. Ojo por aquí, ¿eh? Buah, lo reventé, chaval. Desde aquí, ¿eh? Lo he matado. Ojo, ojo. Otro. Doble baja. Buenísima. Buenísima, buenísima. No sé si puedo acceder a la tienda desde aquí. Creo que no. Vale, sonar nos está haciendo la vida, ¿eh? Toma, muerto. Porque me lo marca, ¿sabes? Y le puedo reventar tunais. No tengo ni balas, tío, ya. ¿En serio no puedo acceder a la tienda? Tengo que bajar ahí a pillar balas, ¿eh? Estoy más muerto que muerto. Pero mira, si muero... Es que no. Desconozco totalmente... Como narices entrar en la tienda. Desde aquí. Que creo que sí que se podía, ¿eh? Muerto. Buenísima. Ojo, ojo. Arriba. Vale, buena, buena, buena. ¿Cómo se accede a la tienda, loco? No me acuerdo, tío. Tabulador, ¿no? Se hemos hecho con seis, ¿eh? Ojo, ojo. Muerto. Muerto. Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? Ahora mismo, tú. Pero hinchándome. Les quedan trece tiques, como veis aún, ¿eh? Las partidas son largas. Y esto está bien. De vida. Por aquí no hay... Sí. Ojo, no nos confiemos, ¿eh? Que pueden romper ventanas y demás. Y entran por las ventanas, gente. O sea... Tiramos ahí eso, ya que si morimos... Perdemos los tesoros que hemos pillado, gente. Ojo, ojo por la espalda, tú. Está aquí, ¿eh? Entró. Ojo. Estamos rusheándoles, ¿eh? A los puñeteros tiburones, tú. Está el otro suelto, ojo. Nos va a pillar saliendo. Mierda. Te escapó, ¿eh? Hay que ir pillando y dando gente para... Madre mía, quiero comprarme un arma, tío. Y no puedo porque no muero. Igualmente me estoy sacando una partidaza. Entra, ¿eh? Ojo. Ojo el otro, ojo el otro. Madre mía, son nubis, ¿eh? Los tíos. Yo creo. Más tesoritos por aquí. Vamos. Madre mía. El exploder ese, tío. Los está reventando todo el rato, ¿eh? Es un proazo. Hoy segundo, ¿eh? 8-3. Tampoco el que va primero, el exploder se ha cargado uno más, ¿eh? No os penséis que... Hostia. Se lo cargó, ¿eh? Pero yo no entiendo por qué el exploder, gente, tiene un arma buena. Supongo que porque habrá muerto antes, ¿no? Hay que morir para comprar, yo creo. Vale, eso le queda el 80... Va por el 80%, ¿eh? 98-99... 100. Vale. Hay que volver a la jaula, gente, ahora. Les quedan 5 tickets, ¿eh? A nosotros 22. O sea, que esto está hecho ya. Lo hemos hecho muy nice. Vale, aquí es donde nos pillan ya, porque es muy abierto. Muy, muy abierto. Mira, ese lleva una... Una historia para ir más rápido, pero no puedes disparar, claro. ¿Qué hacen los tiburones con su vida, tío? Que no vienen. Están esperando en la jaula, yo creo. Algo están tramando. Algo están tramando, loco. ¿Qué ha pasado, eh? Madre mía, ni la había visto. Bien, ¿no? Ojo. Dios. Muerto. Buena. Preparamos esto. Bien, nice. Sacamos a Steve, gente. Buenísima. Están ya acabados, ¿eh? Buceador sigiloso. ¿Vale? Pues ahí está, gente. Bien, nos hemos desbloqueado una... Una skin. What the fuck. Vale, pues ahí está. Hemos hecho un 9-4. Espero que os haya gustado. Así nos hubiese apoyado con vuestro licazo, ¿vale? Si queréis ver más de este juego por el canal, ¿vale? Y te traeré a traeros la siguiente partida como tiburón. Aunque... Seguramente sea manquísimo. Ya os digo, es mi primera partida después de mucho tiempo. A este juego. Y la verdad es que se ha dado bastante bien, porque el equipo era... Era bastante... Bastante pro, la verdad. Un saludo a todos. Espero que hayáis entendido más o menos de lo que trata el juego. Y nos vemos en la siguiente. Bye.